El programa caminante del Comité Olímpico de El Salvador con apoyo a la empresa privada dio a conocer los detalles de la base de entrenamiento de los cuatro marchistas del Team ESA. Los atletas estarán en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano con la finalidad de prepararse y aclematarse previo a la Copa del Mundo de Marcha a desarrollarse del 2 al 8 de marzo en la Ciudad Juárez, México. Los marchistas del Team ESA, Salvador Mira, Ivania Miranda, Luis López y Óscar Mengíbar, que dirige el profesor Rigoberto Marca Medina, estarán en una base de entrenamiento del 15 de febrero al 2 de marzo en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Vamos a un campamento para aclimatarnos, un campamento de altura y después competiremos en el Circuito Mundial de la Marcha, donde esperamos que algunos de los chicos clasifiquen los Juegos Olímpicos. Esa constante solicitud del profe Maca de que no nos olvidáramos de él, no de ellos solamente, sino que de él, porque un entrenador de alta competencia necesita también dirigentes y staff de alta competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!